¿Cuál es la lesión que tenés? Me doblé en una jugada tobillo y rodilla lo que más me molestó fue la rodilla igual ya me hice una resonancia ayer por suerte no tengo nada grave solo por ahí el traumatismo, el golpe así que ahora recuperarme lo antes posible para poder estar no creo que llegue el jueves pero bueno, para ver si estoy para el partido de Complantense el martes ¿Tuviste algún derrama interno? Sí, es adentro por ahí la resonancia salió por ahí lesiones viejas que tuve yo esa rodilla la tengo operada pero me dijeron que no me tenía que preocupar por eso que la rodilla estaba bien, estaba estable así que solamente fue el golpe que yo después vi la jugada de nuevo y caí bastante mal así que nada, ahora meterle a full con quinesio y poder estar lo antes posible ¿Temiste al instante de la lesión que fuese algo ligamentario? Al principio sí pero después al poder correr por ahí no era nada seguro peligroso pero bueno, no podía correr mucho intenté el segundo tiempo salir a jugar y sentía que por ahí jugando así perjudicaba al equipo estando como estaba así que preferí salir y por ahí evitar algo peor Se tocó una mala y una buena lamentablemente Sí, sí, por suerte volver a jugar que era lo que quería y encima convertir pero bueno, una lástima lo de la lesión pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol ¿La jugada del gol cómo la viste? Bien, la verdad fue una jugada ahí que la recuperé en nuestro campo y se la di larga a Nico que esa era la idea del cuerpo técnico aprovechar la subida del 4 y que Nico se quedara ahí para el contragolpe así que por suerte salió un error igual creo del 4 del 4 que calculó mal yendo al piso Nico la recupera y bueno, acompañé la jugada me la dio y bueno después como se dio todo por suerte pude finir y fue bueno ¿El primer gol oficial en torneo ya habías convertido en Copa Argentina? Sí, sí, sí acá en Morón el primero en el torneo ya había convertido en Copa Argentina así que nada es lindo hacer un gol así que estoy contento ¿Y goles que sirvieron para sumar y clasificar? Sí bueno, el de la Copa sirvió para pasar de fase y bueno, el otro día ojalá que ese puntito sirva también a la larga del torneo ya queda poquito así que estamos ilusionados todavía falta pero bueno cada vez falta menos ¿Y en ese cada vez falta menos? ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos bien encima los resultados de los otros equipos se nos vienen dando jugamos con eso también pero bueno no, tenemos que relajar en el punto del 1 nunca se sabe lo que puede llegar a pasar así que tenemos que seguir y ojalá podamos sumar de 3 el martes del local para estar un poco más tranquilos ¿Y previo a la Copa Argentina? Sí primero bueno, ya queda mañana estos días a pensar en lo que es el partido de la Copa va a ser un partido difícil pero bueno, lindo para jugar en una linda cancha pero sabemos que nuestra prioridad es el campeonato así que después ya después de ese partido el viernes meternos a full con lo que es platense nuevamente por Copa Argentina les toca un rival de primera división Sí nos toca ya directamente por los cambios del torneo un rival de primera división así que nada al que le toque a disfrutarlo tratar obvio de hacer un buen partido porque queremos pasar y bueno ojalá que si pasamos bienvenido sea de la Copa Argentina Gracias.